El día de hoy vamos a configurar los parámetros en los comandos iniciales de un sistema de LAMAP-DSC de la referencia HS2032. La idea de esto es que puedan inicializar el sistema, vean cómo funciona, cómo se comporta y básicamente es lo que se le entrega al cliente una vez a configurar. Vamos a simular para la prueba el sensor X, en este caso va a ser un botón, pero cualquier sensor cableado, que ahora hablamos de la teoría de la resistencia de fin de línea y tener en cuenta el estado de abierto o cerrado del sensor que van a conectar y listo. Lo que están viendo acá es el sistema ya conectado, pero la idea es utilizar un panel inicial, les voy a explicar las monedas como vienen conectadas para que ahora puedan ver lo que tenemos ahí conectado. Antes de empezar a mostrar esta conexión, les voy a mostrar de manera física un panel de alarma, es la misma referencia acá en las borneras, listo, para empezar a hablar de ellas. Lo que tenemos en los paneles de alarma DSC físicamente, sin importar la referencia, todos son iguales. ¿Qué tengo? 8 zonas en placa y el resto de zonas vienen virtuales, sea para conectar expansoras o para conectar receptoras de sensores inalámbricos hasta completar la cantidad de zonas que trae el panel. Me explico. Este es un panel con el que vamos a trabajar referencia HS2032. El 32 da a entender que son 32 zonas. Apenas tengo 8 en placa, por lo tanto podría agregar una expansora y agregar 24 sensores inalámbricos o podría agregar hasta 4 expansoras de zonas cableadas, de 8 zonas cada una, y al sumar todo me daría también las 32 contando las 8 que tengo en placa. De izquierda a derecha lo que están viendo acá es lo siguiente. Tengo una conexión que dice AC, quiere decir que acá va a dar una entrada de un transformador de 110 a 16 voltios en AC. Al ser AC obviamente no hay polaridad, es solamente una fase el neutro y se cierra el circuito. Es un transformador mejor dicho. Tengo acá un auxiliar que dice más, menos, da a entender que es una fuente de 12 voltios. Si no estoy mal, esa fuente es de 2.5 amperios, acá está especificada. Entonces, desde acá, desde este auxiliar, yo puedo alimentar sensores cableados. ¿Qué tipo de sensores? En este caso serían sensores PIR. ¿Cuántos puedo conectar? Dependiendo la distancia y la cantidad de sensores que yo conecte, alimentando el voltaje desde esa salida auxiliar, obviamente voy a tener una caída de voltaje, entonces deben tener en cuenta eso. Recomendación, máximo 3 sensores, yo le coloco por ahí a 10 metros cada uno. ¿Qué más tengo acá? Si sigo en esa bornera, tengo una que dice más y menos VEL, o sea campana, o sea sirena. Por acá puedo conectar la sirena, que es la que me va a dar obviamente la notificación, las sirenas de 30 vatios, las cónicas, las de DSC. Sigo a la derecha, tengo estos cuatro pines que dicen en las siglas red, black, yellow, green, o sea los colores rojo, negro, amarillo y verde, que son el protocolo por el cual yo voy a conectar los periféricos que no son sensores. Quiere decir, por acá yo conectaría teclados o conectaría expansoras de zonas cableadas o conectaría transceptores o receptores de zonas inalámbricas. Es un protocolo similar al 485, o sea que simplemente salen los cuatro hilos y en cascada se van conectando los periféricos. ¿Qué más tengo? PGM, si lo están viendo acá. PGM 1 y 2, que son estos dos pines de acá, estas dos borneras que estoy acá mostrando. PGM 1 y 2 son salidas programables que se pueden utilizar en función del estado de la alarma. ¿Qué quiere decir? Cuando yo arme o desarme el sistema vamos a suponer que cuando lo armé, si hay una activación obviamente sale la salida de sirena y adicional que me mande un pulso por PGM para que prenda una segunda sirena, un estrobo, un electroimán, lo que yo quiera. Otra de las aplicaciones que yo utilizo, por ejemplo, con PGM es cuando yo voy a abandonar el local, el lugar donde tengo la alarma, yo en la noche armo, entonces dejo la alarma lista para que esté, digamos que monitoreando. Y le puedo mandar un pulso, un cero lógico que me apague la iluminación del local. Entonces cuando yo armo o dejo el local, se apagan las luces. Cuando hay una activación, sea porque desarme o porque haya una activación por intrusión, que mande un 1 lógico, o sea un pulso por cualquiera de los dos PGMs a un circuito que me controle la iluminación del lugar. Entonces llego a la oficina en la mañana, desarmo y se prenden las luces. Esa puede ser otra aplicación. Desde Z1, si lo ven acá, iba hasta Z8. Z8, quiere decir que tengo 8 zonas en placa, como les dije inicialmente, y serían sensores cableados. También pueden ser inalámbricos, anulando pues en la lógica de la programación que ahora les voy a mostrar. ¿Qué tengo? Comunes intercalados. Quiere decir que si coloco un multímetro en este común, y este o este con cualquiera de los otros comunes, va a haber continuidad. Entonces es el mismo punto. Solo se deja como común, así distribuido, para que sea más fácil el tema de la organización del cableado de los sensores. ¿Qué tengo? ¿Cómo se cierran las zonas? Tengo zona 1, por ejemplo si voy a conectar un sensor en la zona 1. Zona 1, hago el bucle de la conexión y cierro al común. Zona 2, hago el bucle de la conexión y cierro al común. Zona 3 hacia el común, zona 4 hacia el común y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar la conexión de los sensores y del teclado a este protocolo, a estas borneras, para que las puedan comprender. A ver, este es un panel de alarma HBS 2032 igual al que tengo acá conectado. Solamente quería mostrarles las borneras. Y acá para terminar, en esta parte antes de olvidarlo, tengo un par de pines donde va la batería. La batería es opcional obviamente, debería ser obligatoria. Me sirve para tener un backup de información en caso de que haya una pérdida del suministro eléctrico. Voy a destapar este botón, permítanme porque les voy a mostrar algo interno llamado resistencia de fin de línea. Este botón es genérico, este botón no es DSC. Ventaja de las alarmas cableadas es que yo puedo conectar sensores de marcas de terceros al panel, siempre y cuando tenga en cuenta el valor de la resistencia de fin de línea de la marca del panel. En DSC, las resistencias de fin de línea son de valor 5.6K. Ya les voy a mostrar la resistencia. Si ven el código de colores empieza verde, azul, rojo y un espacio hacia una banda dorada. Si lo ven acá. Esta resistencia, el código de colores me da a entender que es una resistencia de valor 5.6K. Si no conocen el código de resistencias, igual lo pueden consultar en internet. Y simplemente tener en cuenta que todos los sensores cableados de la marca que sean, deben tener esa resistencia de fin de línea. Voy a coger acá una resistencia y la voy a conectar a una segunda zona. Acá en el panel conecté red, black, yellow, green. O sea, los colores rojo, negro, amarillo y verde. Son estos cuatro hilos. Estos cuatro hilos entran a mi teclado en la parte posterior a estas borneras que también están nombradas igual. Simplemente se conectan y tener en cuenta, obviamente, el color del cable para que no vayan a generar un corto. En este orden vienen también red, black, yellow, green. Simplemente se conecta y transparente. Ahí no necesito resistencia ni nada. Aquí no se logra ver, pero aquí están enumerados los pines. Entonces, cuando vayan a conectar, pendientes con esa conexión. Así es como se conectan los teclados. Si fuera a conectar una expansora, la expansora también trae esa misma convención. Y desde acá mismo saco otros cuatro hilos que me lleguen hasta la expansora. O desde acá sería empalmar otros cuatro hilos que vayan encascadas al siguiente. Tener en cuenta el código de colores. Es lo único obligatorio como tal ahí. Vamos a hablar ahora de lo más importante que es la zona. Cuando voy a conectar un sensor, salgo de la zona que voy a conectar. Llego al sensor, me devuelvo. Al común, si lo lograron ver. En este caso voy a simular una segunda zona con solamente esta resistencia. Entonces voy a hacer de cuenta que esta resistencia es un sensor. Entonces, por ejemplo, para la prueba yo la quiero conectar en zona 3 y común. O sea, lo hago así porque quiero que sepan que no es necesario conectar en orden las resistencias. Simplemente en la programación, como pueden ver, yo tengo conectado. En zona 1 y ahora en zona 3 significaría que en la programación yo anularía zona 2. ¿Listo? O sea, no tiene que ser en orden como tal. Lo quiero hacer así como para que me entiendan ese concepto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar acá en zona 3 esta resistencia con un común que me quede cerca por facilidad. Para la alarma es indiferente si tengo un sensor o si tengo una resistencia así porque realmente acá estoy cerrando un circuito. Entonces, ¿cuál es la función de la resistencia? La siguiente. Ahora les explico el botón. Voy primero con la resistencia. ¿Cómo funciona un sensado de un evento en una alarma? Zona 3 y común es por decir positivo y negativo. Es una señal de entrada. O sea, sale una corriente por zona 3, pasa por un circuito cualquiera o un sensor cualquiera y llega al común. La única forma de que haya un paso de corriente es cuando se coloca una resistencia. Físicamente, en electrónica hay una ley que se llama la ley de Ohm. Que significa que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente yo tengo acá, si no tengo nada conectado aquí, aquí no hay ninguna corriente, por lo tanto no hay ningún voltaje. Entonces, cuando están así desconectadas las borneras, el voltaje es cero. Cuando hay un disparo, por un evento, o sea, porque yo retire el sensor o porque se lo roben o porque haya una activación, ese voltaje va a cambiar a un valor 1. ¿Qué pasa? Ese cambio de voltaje es el que le va a decir al panel que hay una activación de un evento. Entonces, ¿para qué conecte esto? Porque voy a simular como si esta resistencia fuera un sensor. Un sensor magnético, de inundación, rotura de vidrio, un PIR, un microondas, lo que quieran. Por eso no importa para la presentación el sensor que yo vaya a conectar, sino el concepto. Esto mismo es lo que tengo en zona 1. ¿Qué tengo? Voy aquí a este botón, quiero que vean lo siguiente. Zona 1, voy con naranjado, llego al botón, lo conecto en una bornera que dice acá zona 1, o el común. Este botón trae tres pines, porque como es un botón que se queda pulsado, yo puedo utilizar el estado normalmente abierto o normalmente cerrado. Zona 1, es el cable naranjado. Llego aquí a mi botón, y lo voy a conectar en normalmente abierto. Aquí están especificados donde lo tengo normalmente abierto, si lo logran ver. Voy a voltear acá el botón. Tengo en mi botón, acá en la parte de abajo, en corre este cable, tengo común, NO, y NC. ¿Qué quiere decir? Eso es un botón que puede estar normalmente abierto o normalmente cerrado. Yo voy a utilizar un normalmente abierto, porque yo lo que quiero es que cuando yo presione el botón, o sea, que cuando lo cierre, se active la sirena. O, perdón, se active la alarma. ¿Cierto? Entonces voy a conectar zona 1, salgo con el cable naranjado, es como en la zona 3, salgo con un cable que fuera el naranjado, y llego a una resistencia antes de llegar al común. Zona 1, y zona 3. Zona 3, llega a la resistencia. Entonces, zona 1, llega a este pin. Cuando yo presione el botón, este pin es este mismo, porque el botón se cierra. Y miren que cuando se cierra, es como si ya estuviera con la resistencia. Y de la resistencia, bajo al común, que es el cable, mírenlo acá, naranjado, blanco, llego aquí al naranjado, blanco. Las resistencias de fin de línea las tienen que conectar en el sensor. ¿Por qué? Porque cuando corten la línea, o sea, se van a robar el sensor, si lo cortan acá, se están llevando el sensor con la resistencia, entonces es como si estuvieran desconectando la resistencia del panel, y es cuando manda la notificación. si yo coloco esta resistencia en la bornera, electrónicamente es lo mismo, pero cuando se roben el sensor, la resistencia va a seguir cerrando la zona, entonces no va a haber activación, es la diferencia. En este botón, son tres estados, normalmente cerrado, normalmente abierto, y común. Están aquí especificados, aquí se ve en la bornera, solo que en la cámara no se ve el nombre. Aquí si yo presiono, el botón está hundido. ¿Qué quiere decir? Que este punto y este punto son el mismo. Por eso miren que yo conecté el naranja, o sea, el zona 1, que es el naranja, llegué acá. Este naranja, cuando yo cierro el botón, es este mismo punto, que es lo mismo de acá. Miren que zona 3, llega a la resistencia, entonces el naranja que es zona 1, llega a la resistencia. Y retorno a mi circuito con común. Miren que aquí tenía la resistencia, el otro lado de la resistencia llega a común. El otro lado de la resistencia pasa al blanco-naranja, que es el común de el zona 1. Cuando ustedes tengan un sistema de alarma que tengan de un cliente que apenas le entregaron un sistema a ustedes usado y tengan que restaurar de fábrica la alarma porque ni el cliente ni ustedes conocen claves, lo que van a hacer es lo siguiente. En el panel van a desconectar. Lo que tengan en zona 1 lo van a desconectar. Si tienen un sensor ahí desconectan esta hornera zona 1. Si tienen batería quítenla, si tienen batería la quitan. Solamente se van a quedar con el transformador obviamente para prender el panel y se van a quedar con un corto que van a hacer entre la hornera llamada zona 1 y PGM1. ¿Qué quiere decir? Apagan el sistema, lo desconectan, colocan un puente acá, o sea, un cable que une a estos dos pines zona 1 y PGM1 y prenden el panel con ese corto. Esperan 30 segundos. El panel en el teclado va a notificar que hay un error, claro, porque está detectando ese cable. Cuando eso pase, ya pueden apagar otra vez la alarma, desconectan ese puente de zona 1 y PGM1 y vuelven y encienden el panel. De esa manera ya queda el sistema de DSC de fábrica, así es como se reinicia de fábrica. Y con eso ya ustedes garantizan dos cosas, contraseña de instalador y contraseña de administrador. La de administrador por defecto del 1 al 4, la de instalador por defecto 4 veces el número 5, o sea, 55-55. Prendo mi panel, esperemos que encienda, aquí me dice referencia, lo que tenga y en este caso está en español. Acá dice, pulse cualquier tecla para registrar, o sea, voy a enrolar apenas el teclado, cualquier tecla, la que sea. Esperemos que el acá se reinicia y detecta que ya este teclado hace parte del panel. Listo, ya está en inglés, o sea, se inició y tomo el lenguaje del panel. Asegura el sistema antes de armar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con la configuración. Siempre que yo voy a configurar es por modo instalador, o sea, con la clave de 4 veces el número 5, ingresando al modo instalador. ¿Cómo lo hago? Vamos a colocar primero el lenguaje. Los códigos que yo utilice acá, igual se los voy a dejar. un listado para que la tengan presente cuando vayan a configurar. Entonces, ¿qué hago yo inicialmente? Aprovecho y le cambio el lenguaje. Entonces me voy. Para ingresar a modo instalador, siempre es asterisco 8. Ahí me está diciendo entre su código de instalador, que en este caso, como está de fábrica, 4 veces el número 5. Luego me dice una etiqueta, o sea, esto son las distintas opciones que yo tengo. Vamos a ver si se logra ver ahí, el 6, la 7, la 8, ¿cierto? Para el panel, para el idioma, ustedes van a buscar la sección 000. ¿Cómo entran a la sección? La pueden digitar 000 o la buscan y entran con asterisco. Asterisco es entrar a los submenú del menú y numeral es irme devolviendo. Entonces, entré, me devuelvo, por ejemplo, aquí me voy a volver con numeral al inicio. Voy a entrar al menú instalador asterisco 8, 5555, 000 ya está, entro a ese menú y luego me dice el lenguaje. Si sigo buscando más opciones, hay otras cosas. Voy a dejar acá sección 000 otra vez, asterisco y aquí me dicen los lenguajes. 1, el 2 es español, el 3 es portugués, lo que necesiten. Lo dejamos en la opción 2 que me diga español y le doy asterisco. Aquí ya cambió. Aquí yo sé que estoy en modo programación porque esto está parpadeando. ¿Listo? Ya como supuestamente calví el lenguaje, le doy numeral hasta devolverme al menú principal y él se reinicia. Ahí se está reiniciando para cambiar español. Miren que mi sistema de alarma aquí me está diciendo zona 1, zona 2, 4, todas, hasta la 8. ¿Qué creen que no pasó? Miren que no se ve la zona 3. Miren que el lado salta la 4. ¿Por qué? Acuérdense que yo en el panel coloqué una resistencia, entonces yo cerré la zona. ¿Eso qué significa? Que el panel está entendiendo que ahí había una puerta o un sensor magnético o cualquier cosa y está cerrada la zona. Si yo retiro esa resistencia la que tengo acá, la voy a retirar por un momento, la voy a desconectar del común. ¿Qué va a pasar? Me va a aparecer zona 3. Ya apareció zona 3 porque yo desconecté la resistencia. Esa resistencia la desconecté. Miren que acá la saqué. Aquí lo que hice fue que la desconecté y la saqué del común. O sea, está en zona 3 conectada pero la desconecté del común. Por eso aquí me aparece que está en zona 3. Aquí debe aparecer la 1, la 2, la 3. Si la conecto es como si estuviera cerrando la puerta, si fuera un sensor magnético. Entonces ahí no me la detecta. Miren que ya de la 2 pasa a la 4. Volví a cerrar esa zona. Quiero que vean que está otra vez la zona 3 cerrada. Por eso salta la 4. Con el botón pasa lo mismo. Como era normalmente abierto, lo conecté en zona 1. Miren que aquí me aparece zona 1. Si presiono el botón ahorita ¿qué va a pasar? No me va a aparecer ni la 1 ni la 3. Mirenla ahí. Tengo zona pasa a la 2 y a la 4. Ahí ni siquiera ha configurado nada. El sistema sabe que ahí hay un cambio de voltaje y que funciona como zona pero todavía no está notificando, no está haciendo nada. Entonces en este momento tengo dos sensores cerrados en zona 1 y en zona 4 y en zona 3, perdón. Por eso no aparecen acá. Ahora ¿qué voy a hacer? Como yo tengo en mi panel de alarma tengo el resto de zonas desconectadas y a mí no me interesa que este teclado me esté censando eso ¿qué me toca hacer? Anular esas zonas. ¿Cómo se anulan las zonas? Entro asterisco modo de instalar otra vez asterisco 8 5, 5, 5, 5 y para eliminar zonas el código de instalador ya entre el menú es 001 si me voy acá mire que dice definiciones de zona aquí es donde tengo que entrar entro y aquí le digo la zona 1 la voy a dejar como está porque la zona 1 obviamente la estoy utilizando para el botón y la zona 3 la voy a dejar entonces voy a eliminar la 2 y la 4 en adelante entonces me paro en zona 2 entro la zona 2 está definida como tipo 3 o sea instantánea ahorita vamos a hablar de eso la voy a pasar a zona nula o sea a 000 entonces eliminé zona 2 asterisco la zona 3 la estoy tocando que es la resistencia no la voy a tocar entonces voy a pasar a zona perdón le doy asterisco para que pase a zona 4 zona 4 también está tipo 3 si lo logran ver acá si esperen a ver si lo logran ver acá el 3 la voy a pasar a tipo 0 que es zona nula entonces 0, 0, 0 la zona 5 vamos a ver si se ve mejor acá la paso a tipo 0 entonces puedo con estas dos flechas ir cambiando o si yo sé que es la 0, 0 entonces 0, 0, 0 zona nula miren que dice zona nula y pasa a la siguiente zona 6 zona 7 y zona 8 entonces ya aquí no me importa el resto de la zona ya me salgo con numeral y ya solo me quedan dos zonas vamos a nombrar la zona para que no se llame zona 3 sino que me diga que la zona 1 se llama el COA y la zona 2 se llama cualquier cosa ¿cómo se configuran las zonas? sencillo para nombrar las zonas tengo asterisco 8 modo instalador 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 estamos en programación etiqueta o sea en el menú 0, 0, 0 entro y acá le voy a dar no el lenguaje sino etiquetar zona o sea la sección 0, 0, 1 entro zona 1 ¿cómo la quiero llamar? aquí es un teclado alfanumérico entonces A, B, C D, E, E, F, G, H y así sucesivamente entonces le voy a colocar a este este nombre para la prueba lo voy a dejar así para la prueba y voy a la zona 2 que está anulada no me importa voy a la zona 3 también entro miren que yo me devuelvo con numeral y entro con asterisco y zona 3 se va a llamar así para la prueba asterisco numeral 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 hasta el menú inicial ¿qué zonas tengo abiertas? la zona 1 y la zona 2 ¿sí vieron que los nombres son diferentes? ahí los nombré ya está detectando las dos zonas cerradas de hecho no están cerradas en este momento están abiertas y por eso las estoy detectando entonces zona 1 tiene un nombre X y zona 2 tiene un nombre Y ahora ¿qué voy a hacer? voy a programar un tiempo de salida porque el sistema si no estoy mal por favor y cada dos minutos o sea que cuando yo active arme el sistema tengo que esperar dos minutos ¿qué voy a hacer? voy a bajarlo a 5 segundos para que se arme ¿correcto? vamos primero a cambiar esos tiempos que se llama retardo de salida entonces para el retardo de salida asterisco 8 miren que siempre es por menú instalador 5 5 5 5 5 y después del código instalador entro a la sección 5 recuerden la puedo buscar de acá o si yo me la sé 0 0 5 entraba a tiempo del sistema y después de 0 0 5 entro a 0 0 1 partición como solamente tengo una partición para la demostración le voy a decir retardo de entrada si voy a colocar sensores con retardo vamos a inventarnos uno le voy a colocar de 0 5 segundos ya les explico eso sería 0 0 5 segundos entrada 2 no voy a utilizar me devuelvo estoy acá entrada 1 entrada 2 no lo va a modificar retardo de salida tiene 120 segundos o sea 2 minutos lo que les decía voy a colocar ese retardo de salida a 5 segundos 0 0 5 esta duración demora y todos estos tiempos no los voy a tocar me devuelvo que acabé de hacer programé un retardo de entrada para algún sensor que quiera colocar con retardo de 5 segundos y un retardo de salida para cuando yo arme la alarma de 5 segundos que más voy a hacer entonces pendientes voy a cerrar otra vez las zonas voy a presionar el botón voy a presionar el botón para cerrar la zona 1 y voy a pegar la resistencia de la zona 3 en el común de la zona 3 para que me cierre y me diga listo para armar si lo logran ver conecte otra vez este sensor o sea esta resistencia en zona 3 la cerré salí de zona 3 llegué a común 3 listo y acá presione el botón ahí ya me queda listo para armar si me voy acá sistema listo para armar como se arma el sistema acuérdense si el sistema no dice acá listo para armar no va a dejar armar o sea que tienen que fijarse que todas las puertas estén cerradas que el sensor de movimiento no esté detectando nadie en ese momento en ese corredor o en ese lugar mejor dicho si no dice listo para armar no van a poder armar como armo código de administrador por fábrica del 1 al 4 yo puedo agregar varios usuarios pero como lo inicié de fábrica solo tengo un usuario que es el administrador y el código del 1 al 4 entonces presiono 1, 2, 3, 4 retardo de salida de cuántos segundos de 5 porque lo programé para 5 segundos que dice ahí sistema armado en ausente que quiere decir yo llegué activé y ese retardo me da el tiempo para yo cerrar la puerta del local y me voy del lugar o sea que el sistema ya está armado esperando a que haya una activación en la noche o sea un robo pasa lo siguiente si yo disparo el botón o desconecto el sensor o sea la resistencia en zona 3 hay un disparo de alarma es que voy a hacer voy a disparar el botón que paso ahí entrada entrada activada que tuve la zona 1 miren que solamente me está mostrando el nombre de la zona 1 al acá esto por qué porque se disparó zona 1 entonces cuando tengan un comunicador la aplicación y todo les va a llegar al celular que se disparó la zona 1 o sea la de la alcoba o lo que haya sido así es como funciona realmente un sistema de alarma en este momento ya estaría la sirena sonando que me toca hacer desarmar el sistema como lo desarmo con la misma clave que lo armé en este caso alarma ocurrida mientras estuvo armada entonces acá me dice cuál fue para saber que fue la zona 1 presione para salir miren que apenas disparé el botón se disparó la alarma entonces que quiero hacer ya con la resistencia voy a configurar la resistencia con un retardo o sea la zona 3 para que cuando se destape pasen 5 segundos antes de que se active entonces muestro acá rápidamente voy a dejar este botón hundido para que se cierre la zona pero voy a desconectar zona 3 aquí desconecte el sensor de zona 3 entonces miren que aquí solamente me está mostrando el texto de la zona 3 entonces voy a hacer lo siguiente voy a conectar zona 3 otra vez para que vean que dice que listo para armar solamente quería hacer eso para que vean el cambio del nombre que voy a hacer ahora antes de armar voy a entrar otra vez a programar la zona para programarle un retardo a la salida asterisco 8 5555 005 y 001 ya hemos dicho que el retardo para una entrada va a ser de 5 segundos entonces voy a poner ese retardo al sensor 3 me devuelvo entonces voy acá al tema de definición de tiempos en las zonas asterisco 8 5555 001 zona 1 zona 1 instantáneo zona 2 nula zona 3 instantánea a zona 3 le voy a poner el retardo o sea la de la resistencia entonces busco por acá demora 1 o sea el tiempo 1 que es el de 5 segundos asterisco numeral para para aceptar el cambio y ya me devuelvo entonces quiero que vean lo siguiente sistema listo para armar tengo cerrado el botón y tengo cerrado la resistencia en zona 3 armo 1 2 3 4 quedo armado y acá si yo abro el botón como el botón es tan instantáneo de una me dispara pero si yo separo la resistencia me va a esperar 5 segundos antes de activarse entonces lo voy a hacer acá rápido la desconecté acá dice lo siguiente entrada activada desarmar el sistema y después de esos 5 segundos empieza a mostrar el nombre porque le puse retardo a ese sensor a esa zona ahora que vamos a hacer voy a desarmar ya no necesito trabajar más con los sensores realmente yo necesito que me active en instantáneo o en retardo y que me diga cual fue el que se activó esa prueba ya la terminamos vamos a hacer dos cosas que es cambiar el código de instalador y cambiar el código o agregar más usuarios que puedan armar y desarmar entonces como lo hago sencillo cuando voy a entrar a cambiar el código de instalador asterisco 8 recuerden que es 5 5 5 5 vamos a la sección 0 0 6 código de instalador entro miren que por favor ahora el 5 lo voy a colocar en este caso 4 4 4 4 ya cambió entonces me devuelvo de esa manera ya cambié el código de instalador entonces ya cuando vaya a entrar asterisco 8 5 5 5 5 error porque ya lo cambié ya sería asterisco 8 4 4 4 4 4 acá asterisco 8 4 4 4 4 4 y aquí si me deja o sea ya el código de instalador lo cambié ahora vamos a agregar usuarios no administradores pero si usuarios que puedan armar y desarmar porque yo en la noche yo trabajo en el turno de noche yo armo el sistema y uno de ustedes trabaja en la mañana llega y desarma con una clave diferente para entrar al código agregar usuarios empiezo ya no es asterisco 8 este comando es diferente para agregar usuarios entonces entro por asterisco 5 código maestro por fábrica hemos dicho que era el 1 al 4 y aquí me dice usuario 1 si entro código acceso válido miren que es del 1 al 4 voy a dejar así ese ahora voy busco usuario 2 entro aquí aparecen 4 veces la A quiere decir que está vacía la casilla voy a decir que el usuario 2 va a ser este listo aquí quedó me devuelvo con numeral hasta que me diga el número 3 usuario 3 voy a colocarle el 2222 ya tengo 3 usuarios tengo el administrador que es del 1 al 4 no lo cambié pues para la prueba voy a armar con ese y voy a desarmar con cualquiera de los otros 2 que agregué cierro zonas para que el sistema me diga que está listo para armar ya está listo para armar no tiene que ser siempre el mismo o sea no tiene que ser el administrador el que cierre puedo ser yo recuerden que coloqué la clave recuerden que coloqué la clave 1111 entonces ahí estoy armando el sistema ahí quedó armado pasaron los 5 segundos si hay una activación o lo que sea y desarmo por ejemplo con 1, 2, 3, 4 o sea ya cualquiera puede armar y cualquiera puede desarmar si hay Lokal por ejemplo si hay Lokal el sistema del sistema 52 200 su io y ve tom ya